Hace unos días, en este mismo mes, una persona del ejido Choacate presentó una solicitud de amparo en contra de OPE Ecología por el motivo de que estaban haciendo un relleno sanitario para cumplir con el contrato que se tiene con el honor rellentamiento y que no se les había tomado en cuenta y además que lo estaban haciendo en términos incorrectos. La autoridad judicial, a través del juez séptimo de distrito, con asiento aquí en la ciudad de Los Mochis, nos manda, le manda a la Dirección de Asuntos Jurídicos una instrucción de que vayamos a revisar el relleno sanitario a ver en qué condiciones se encuentra. Después de hacerle una visita, el día 12 de noviembre, se toma en consideración las observaciones a las cuales tuvieron acceso los funcionarios del ayuntamiento, la protección civil, el PANAR, la Dirección de Ecología, y ese mismo documento se le hace entregar a este mismo juez séptimo de distrito. Derivado de eso, él nos ordena la suspensión temporal de la construcción y operación del relleno sanitario. Ustedes saben que el fin de semana, con los sellos de clausura tuvimos nosotros después de un acercamiento con ellos, hagamos la oportunidad para que durante el fin de semana acordaran con la empresa de PASA, que es la dueña del relleno sanitario, que sí cumple con toda la normatividad ambiental y de obras públicas, para que llegaran a un acuerdo y siguieran vaciando la basura en este relleno sanitario. Llegó el lunes y la empresa PASA nos notifica a nosotros que sí está en toda la disposición de que puedan utilizar su relleno sanitario, a lo cual la empresa OP Ecología, por recomendación de sus abogados, dice que no lo haga, porque sería un tanto como reconocer que sí la clausura que se les hizo por parte del ayuntamiento, por orden del juez séptimo de distrito, pues era una tácita aceptación. Entonces, esto nos lleva a que tenemos días que los camiones de OP Ecología no están recogiendo la basura en la ciudad y la acumulación ya es bastante. Ya es un tema de salud pública. Por lo tanto, hoy en la mañana tuve una reunión con los diferentes servidores públicos para tratar alguna estrategia de qué es lo que podíamos hacer para resolver este problema a la brevedad posible. Lo consulté, por supuesto, con el honor de Cabildo, que aquí están presentes, y tomamos la siguiente decisión. A partir de hoy, a las seis y media de la tarde, el ayuntamiento, con ayuda del sector empresarial, de los módulos de riego, con personal y transporte del ayuntamiento, nos vamos a hacer cargo de la recolección de basura del municipio de Aome. Es decir, nosotros es hacer una responsabilidad directa para que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que este tema de salud pública está debidamente atendido por la autoridad. Obviamente la empresa tendrá un tiempo, un plazo que se le ha concedido, conforme lo marca la ley, hasta el 4 de diciembre, para que manifiesten o ofrezcan pruebas para que se pueda arreglar el problema del relleno sanitario. Ellos argumentan que ahorita no pueden recolectar la basura porque los camiones están llenos de basura que no han podido alterar los relleno sanitarios. Nosotros no podemos estar esperando. Ya nos esperamos mucho tiempo, ya la ciudadanía tenemos muchas personas ahorita que nos han mandado. Es por eso que esta decisión que se está tomando la hacemos con todo sentido de responsabilidad, sabiendo que podemos hacer.